El día de hoy tenemos un gabinete de Game Factor. Tiene una estética que van a ver que es bastante controvertida. Del precio hablamos al ratito. Y va a ser del gusto de un nicho muy particular de usuarios. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que se tomaron en este gabinete tienen sentido. No precisamente estético, pero tienen sentido para todos los componentes que están adentro de tu computadora. Entonces, vamos a platicar de todo eso porque evidentemente también habrá a quien le parezca el gabinete más estético del mundo. Pero a mí lo que se me hace es que es un gabinete con grandes decisiones prácticas para poder utilizar hardware de cualquier grado dentro del mismo. Pero bueno, vamos a sacarlo de la caja y todo lo demás después de la intro. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Sí, soy Ed Corsa, están viendo Droga Digital. El día de hoy tenemos este gabinete del que ya les platico un poquito. Entonces, vamos a irlo sacando de la caja. Aquí tengo ya mi cúter en mano y toda la cosa para que lo podamos quitar de aquí. Una de las primeras decisiones controvertidas de este gabinete es que no incluye un solo ventilador. Entonces, ya desde ahí, ustedes van a tener que seleccionar probablemente algún juego de ventiladores igual de la oferta de Game Factor o de los que ustedes quieran. Y bueno, pues empezamos bien. Me gusta cuando utilizan este tipo de espuma que no es básicamente unicel ni hielo seco como le dicen de manera muy extraña en el norte del país. Plumavit o el otro nombre que tenga en la localidad en la que tú vivas. Y bueno, pues ahí está. El hielo seco, para los que no saben, que al parecer el norte de mi país no lo sabe, es normalmente CO2 congelado y por eso es seco, porque es técnicamente sólido, pero cuando se derrite no deja líquido. Esos norteños con sus calcamonías, con sus quesadillas con queso. Y tengo todo el derecho de quejarme y de criticarlos porque yo soy saltillense, soy del norte, entonces no me pueden decir nada. ¿Cómo la ven? Pero bueno, ahí está. Vamos a sacar ahora sí ya la bolsa y demás. Y por este lado tenemos algo muy normal. Tenemos, pues, buena ventilación en la parte del frente, pero la vuelta donde va el panel de vidrio, aquí, chan, 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 es donde efectivamente viene todo lo diferente de este gabinete. El panel de vidrio nada más es esta parte, esta sección de aquí. ¿Que para qué quieres más? Si realmente lo que presumes generalmente es el enfriamiento líquido. Las tarjetas gráficas ya ni siquiera tienen RGB bonito que presumir, pero sí tienen unos embradores grandes que requieren de aire y todo esto viene con una cubierta mallada por la cual puede respirar tu tarjeta gráfica. Gracias Game Factor. Esto es algo que hacía falta que trajeran alguien con un gabinete que tuviera, pues, sentido común. Ahora, también pasa mucho que tienes el gabinete del lado derecho. ¿Por qué carambas luego te ponen hasta acá arriba y de este lado los botones, los USBs y todo eso? ¿Por qué carambas? Sí, ya entiendo. Hay gente que lo tiene en la parte de abajo y le queda más cómodo. Pero, para ti que lo tienes en tu escritorio del lado derecho, no te gustaría tener, como aquí, las cosas de fácil acceso de este lado. Botón de encendido. Tenemos también otro botón que puede ser de reset. También otro para nuestro RGB. Tenemos dos puertos USB. Uno que es tipo USB 3.0. El otro que es 2.0. Y tenemos separado lo que es el combo jack de audífonos. Bueno, no es un combo jack. De hecho, tenemos dos jacks. Uno para audífonos, uno para micrófonos. Y tenemos otro segundo puerto USB 2.0. No tenemos USB 3.0 ni USB... Perdón, no tenemos USB tipo C, pero lo demás ya lo están viendo ahí. Ahora, también tenemos esta parte de acá abajo mallada para que, evidentemente, pueda respirar la parte de abajo del gabinete. Me gusta. Ya desde entrada, pues ya habíamos visto que en la parte de adelante esto viene perforado, entonces también va a respirar mejor que si tuvieran un vidrio nada más. Y bueno, en la parte de acá atrás... Bueno, no es atrás, es la parte del otro lado. Tenemos también esta sección que va a respirar. Como ya están viendo, también tenemos aquí una greca como la del otro lado para poder retirar el panel de enfrente. Y en la parte de... Ahora sí, de atrás del gabinete, nos vamos a encontrar con varios detalles. Tenemos aquí para nuestro ventilador de la parte de atrás. Tenemos también que se utilizan varios de los tornillos, estos de estilo thumbscrew, para que podamos quitarlo simplemente con los pulgares. Y eso se agradece, Game Factor, de verdad. Ahora, en cuestión de enfriamiento, vamos a tener varias opciones para poner enfriamientos líquidos y demás. Pero, como siempre, les digo que chequemos el espacio que tenemos acá arriba. Y tenemos bastante espacio. Entonces, esto me está gustando porque sí vamos a poder montar enfriadores líquidos en la parte de arriba simplemente por esta distancia. Ya por eso tenemos de que sí se pueden instalar. Así que ahora vamos a remover estos tornillos para poder quitar la tapa de arriba y ver realmente cuánto espacio tenemos. Esta, aparte del perforado, trae un filtro magnético en la parte de acá arriba. Vean esto, me gusta. Está bastante guapo. Y este filtro, pues les digo, se puede remover porque es magnético sin mayor problema. Ahora, después de todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos varios instancias de montura, por lo que asumo que podríamos poner hasta un 360 de enfriamiento acá arriba. O bien, podríamos poner uno de 280. 280 milímetros en enfriamiento líquido en la parte superior para CPU. Esto va a enfriar muy, muy bien si es que hacen ese tipo de instalación. Pero bueno, podemos poner nuevamente el filtro de manera muy sencilla porque les digo, es magnético y pues se podría poner la otra parte ahí encima. Pero vamos a ir desarmando pieza por pieza para quitar lo demás y ver los demás recovecos que tenemos. Otra de las cosas de acá atrás, antes de que pasemos a quitar tapas, tenemos para montura vertical de GPU. Y también acá en lo que son nuestras monturas de ventilador, tenemos varias medidas, así que vamos a poder poner 120 milímetros y me parece que hasta 140 milímetros también aquí en la parte de atrás. Eso está interesante. Y aquí incluso tenemos una salida como para poder organizar cables en la parte de adentro para lo que tenemos acá, o incluso hasta una manguera, no sé. Definitivamente este gabinete tiene varios recovecos interesantes. Vamos a quitar primero el panel de vidrio, a ver si no me da alguna... Sí, sorpresa. Ok, ya vieron que no se mantiene ahí el tornillo y siento que esa es una omisión medio... Me hubiera gustado que no pasara así. Ahora vamos a ver cómo carambas le hacemos para abrir esto. Ahí está, sale hacia adelante y tiene estas lengüetitas en la parte de abajo. Este es nuestro panel de cristal templado y ya se me perdió el otro tornillo. Bueno, ahorita lo encontramos. Vamos a tener la otra sección acá abajo que asumo que se debe de quitar más o menos de la misma manera. Sí, este también no se queda ahí y sale exactamente igual. Como les había dicho, viene con esta parte del panel mallado que obviamente va a servir para que nosotros podamos tener respiración en nuestra tarjeta gráfica. Y ahora sí, ya quedó totalmente abierto. Bueno, no, no totalmente abierto porque también la parte de acá abajo si quitamos este tornillo se puede quitar y tenemos un poquito de acceso que es donde va a respirar obviamente nuestra fuente de poder y algunos otros componentes que tengamos acá. También, de manera interesante, en el interior nos vamos a encontrar con cosas que no me esperaba. Tenemos otra tapa en la parte del frontal. Esta tapa de aquí que se encuentra de este lado nos va a servir precisamente para cubrir esta área y que no se vean los cables cuando no tenemos instalado un enfrenamiento líquido al frente. Y bueno, pues esto definitivamente se debe de poder quitar. Sí, también trae este... Este es de plástico pero viene más duro. Entonces, acá está un desarmador. Vamos a quitarlo y ya con eso. Con eso debe salir de aquí. Ah, pensé que era tapa de plástico pero no, es de lámina. Y ya con eso esta tapita ya deja que aquí se pueda montar radiador, enfriador y lo que quieran que de hecho también por lo que estoy viendo se soporta varios estándares de ventiladores al frente. A ver si puedo quitar. Sí, aquí está el panel de enfrente. Sale únicamente jalándolo a presión y con eso ustedes podrían quitar también el filtro de aire que tenemos en la parte de acá atrás para hacerle su limpieza. Me está gustando. Tiene muchas cosas interesantes y sí, ya vi que aquí al frente ¿qué les gusta? No creo que podamos meter un enfriamiento de 400 y cacho milímetros pero sí creo que podemos jugar con la orientación que podremos tener en nuestros ventiladores y obviamente aquí sí podremos utilizar me imagino que hasta tres ventiladores de 140 milímetros eso también interesante para poder meter aire más con menos ruido al interior de nuestro gabinete y bueno pues tenemos aquí pequeñas perforaciones para pasar los cables y vamos a quitar la última tapa que tengo en la parte de acá atrás donde este no se cayó ahí sí es un buen punto falta el de acá abajo perfecto en esta parte de acá atrás no se cae y tenemos este otro filtro de aire también magnético en esta parte en esta parte del gabinete que bueno pues ya vieron entra como por este pedacito y de ahí es de donde se agarra nada mal cuántas tapas pero bueno fuera de eso ya tenemos ahora sí nuestro gabinete bien encueradito y vamos a platicar de todo lo que tenemos acá como pueden observar tenemos estos clips que nos van a ayudar a rotear nuestros cables esto también es una buena idea pero son rígidos entonces si va a costar un poquito de trabajo estar pasando los cables va a tener que ser de uno en uno abriendo este lado y pasándolos también al ser rígidos de plástico esto que les gusta para la gente que le encanta quedarse con los gabinetes igualitos como por 10-15 años probablemente estos empiecen a perder un poquito de fuerza y se podrían romper después de 10-15 años pero bueno si eres de la gente que lo cambia un poco más rápido pues no creo que tengas mayor problema y bueno en cuestión de almacenamiento tenemos aquí dos cadis para discos de 2.5 pulgadas o bien SSDs en formato SATA que más nos encontramos en la parte de acá abajo tenemos una pequeña jaula de discos duros también donde podemos poner un dispositivo de 3.5 pulgadas me imagino que hasta dos dispositivos de 3.5 pulgadas y lo ponemos otro acá arriba y bueno pues una cajita con accesorios donde vamos a poder pues poder bueno ver lo que nos incluye y nos incluye la tornillería que incluso trae tornillos largos para poder poner enfriadores o discos duros en la parte de abajo y trae unos cinchitos de plástico y un manual allá adentro el manual yo creo si aquí está es un pequeño manualito en cuestión del cableado del panel frontal tenemos aquí los cables y nos encontramos con lo que ya esperábamos los cables del panel frontal tenemos el cable de USB y uno de HD audio también nuestro USB 3.0 frontal pero tenemos un conector Molex y podría ser tanto para el RGB pero no tiene ningún otro cable así como para que conectemos un control de RGB ni nada asumo que esto es como para darle potencia a los dispositivos USB que vayamos a tener conectados y también ahí viene otra cosa que está muy interesante en el manual el panel frontal o el panel ahí de los dispositivos en la parte de español del manual viene con el número 3 cuando ustedes ven el pequeño diagrama el problema es que este diagrama si lo ves tú en el lado en inglés esa parte dice número 5 y no hay número 5 ese es un pequeño typo que tiene el manual y que nos dimos cuenta de la manera más miscelánea que puede haber pero bueno ya que estamos en la parte de acá atrás quiero hablarles de este pedacito donde no hay gomas que es donde pasamos los cables si le doy la vuelta al gabinete cuando nosotros lo vemos por el frente tenemos esta tapa pero esta tapa se mueve y eso se mueve si ustedes lo quisieran quitar para armar de manera más cómoda tendrían que quitar este tornillo de acá arriba que está bien apretado ahí está y que con eso al momento que ustedes lo quitan van a poder liberar la tapita que tenemos del otro lado entonces en teoría si ya ahí sale y esta es una tapa que si les gusta hacer modding la podrían pintar de otro color o simplemente la pueden retirar para poder cablear de manera mucho más sencilla todo lo que tengan ustedes acá y también pues aquí estamos viendo que tenemos otros puntos de montura que no había mencionado para lo que son dispositivos de 2.5 pulgadas como SSDs o discos duros mecánicos que bueno ese espacio podría quedar comprometido si ustedes ponen enfriamiento líquido en la parte de frente y por eso también como que está la opción de ponerlos ahí o no ponerlos ahí o bien utilizar el enfriamiento en la parte de adelante que pues yo creo que sería mejor poder tener ventiladores y radiador y lo que ustedes quieran en esa parte que los discos duros o SSDs ya que de todas maneras tenemos las otras opciones de montura en los cadis de atrás y también en la jaula que viene en la parte de acá abajo entonces ahora sí ya tenemos totalmente desnudo este gabinete y creo que es momento de que pasemos a platicar un poquito de las tarjetas gráficas déjenme montarle un poquito las tapas que le dan forma y regresamos a medir tarjetas gráficas oigan ahorita que estoy poniendo el panel de enfrente estoy viendo que tiene suficiente espacio como para que queden los ventiladores de enfrente pero si quitaron la otra tapita y demás podrían incluso optar por tener una configuración push-pull con 6 ventiladores en un enfriador grande en la parte de enfrente entonces está muy interesante es muy flexible y en términos de enfriamiento pues puedes hacer cosas que en otros gabinetes no se puede ahí es donde entra un poco más justificado el precio y el hecho de que no traiga ventiladores este es un gabinete que anda más o menos en unos 1800 1900 pesos mexicanos que serían que como unos 100 dólares como 100 110 dólares que no es un costo muy bajo pero por toda la versatilidad que tiene de enfriamiento creo que tiene más o menos sentido digo no incluye los ventiladores pero también por todas las opciones que tienes puedes poner muchos ventiladores en este en este gabinete y tener un enfriamiento muy robusto ahora también estoy viendo acá abajo que tenemos puntos de montura que pueden ser también para ventiladores si ustedes quieren poner otros echando aire hacia arriba o si montaron por ejemplo una gráfica de tipo que será una micro ATX para que no estorbe con los cableados en la parte de abajo interesante todo lo que se puede hacer con este CSG800 de Game Factor pero bueno ahora si le pongo las tapas y ahora si ya con el gabinete aquí listo para probar las tarjetas gráficas tenemos diferentes tarjetas aquí estoy tomando ahora una tarjeta MSI creo que es una 4070 de dos ventiladores esta es una Ventus 2X y pues obviamente cuando la instalamos de la manera tradicional tenemos un montón de espacio ¿por qué? porque pues para allá todavía vean nada más cuánto espacio nos queda esta tarjeta entra aquí sin ningún problema ahora vamos a probarla en la orientación ajá bueno ponerla así de manera vertical y lo interesante es que la podríamos poner incluso aquí pegadita y va a quedar pegada al vidrio no tenemos aquí una sección grande mallada para que respiren nuestras tarjetas gráficas entonces ahí ya no tuvieron que hacer el gabinete innecesariamente ancho para que respire la tarjeta gráfica y va a quedar pues justamente detrás de este otro panel que ya habíamos mencionado antes que pues tiene la parte mallada y eso ayuda a que respire la tarjeta gráfica de manera directa esa es de las cosas que yo creo que más me gusta de este gabinete que podemos poner cualquier tarjeta gráfica por casi más grande que sea ahorita lo van a ver y bueno pues igual vámonos ahora con esta ARC esta es una ARC A750 bonita gráfica muy sencilla y bueno pues si esta la medimos también entra sin mayor problema aquí donde estamos en el gabinete todavía nos queda un montón de espacio en la parte de allá atrás bueno de adelante en este caso e igual si la ponemos aquí la podemos montar en cualquiera de estos tres slots para que quede montada nuestra tarjeta gráfica sin ningún problema de hecho me gusta también esta orientación y les digo respiran sin problemas porque tenemos la parte mallada ahora tenemos aquí una 7900 XTX que esta es la versión de avatar que ya se la van a llevar entonces hay que aprovechar para poder aquí medir diferentes cosas entonces ahí está igual en tamaño esta entra perfecto de hecho por contraste creo que esta se va a ver mejor en la cámara y bueno pues si ustedes quisieran lucir un poquito esta tarjeta gráfica pues quedaría detrás de la malla pero respiraría perfectamente bien para que no tuviera ningún problema si estuvieran utilizando ustedes un acomodo de GPU vertical pero bueno vámonos ahora a nuestro monstruo aquí tenemos a la nunca bien ponderada RTX 4090 esta es una edición de Gigabyte es un sanduichote y bueno pues vamos a ponerla en la orientación normal entra sin ningún problema de nada o sea la podemos instalar podemos incluso todavía tener enfremiento líquido en la parte de enfrente por el espacio que queda y bueno pues nada más nos queda el conector aquí que habría que doblarlo un poco pero bueno eso es algo que siempre pasa con estas tarjetas y que bueno instalándola ya bien donde va nos quedaría un poquito más de espacio recomendación como siempre conseguir el conector de 90 grados o aquí la podemos utilizar quizás de manera vertical entonces aquí queda súper pegado a lo que sería el panel pero no pasa nada porque tenemos un panel perforado por el que la tarjeta gráfica va a respirar sin ningún problema entonces esa es una de las ventajas de este gabinete por enfrente de otros gabinetes más caros o de otras marcas o detalles por igual y bueno pues aquí ya la metí de hecho voy a necesitar un desarmador para poderla quitar de donde va entonces ahí está entra perfectamente bien y ya ya salió de manera está sana y salva sin problemas con nuestro desarmador ahora sí vamos a armarlo nuevamente y a platicar ya la salida de este video y pues ahí lo tienen este gabinete controvertido de Game Factor que tiene muchas opciones de enfriamiento y que muchos de ustedes quizás no pensarían que se le puede poner tantas cosas ahora algo que no habíamos hablado es la compatibilidad con Motherboards obviamente desde Mini TX Micro ATX ATX sin ningún problema pero también por el tamaño que tiene y el hecho de que podemos quitar la otra tapita de adentro pueden ustedes utilizar Motherboards hasta Extended ATX sin mayor problema entonces sí es un gabinete súper versátil que esta parte de aquí podrá ser controvertida para varios quizás yo preferiría un panel un poquito más liso nada más por temas de diseño pero considero que el que tengamos respiración para la tarjeta gráfica de manera dedicada está perfecto y que pues podamos de todas maneras presumir nuestros componentes con el panel de vidrio templado en la parte de acá y aunque muchos quisieran lucir su tarjeta gráfica creo que es más importante que respire a que simplemente sea el elemento de presunción pero bueno no sé qué opinen ustedes a mí me parece que es un gabinete con bastante sentido y decisiones que probablemente muchos consideren les digo controvertidas y que definitivamente está enfocado al desempeño y al enfriamiento bien Game Factor esta es una propuesta que quizás el precio no acaba por convencerme del 100% pero que entiendo todas las cosas que tiene y el potencial tan brutal que podemos tener en cuestión del armado que se puede hacer dentro de este gabinete que bueno les recomiendo que lo consideren si están pensando armar cosas con hardware pues calientito sin embargo lo más importante aquí es tu opinión ya conocías este gabinete Game Factor este CSG800 o es la primera vez que te lo presentamos y te pareció una buena opción o no te pareció todo lo contrario no lo sé para eso está la caja de comentarios donde me encantaría conocer tu opinión o si estabas considerando ya armar un equipo con un gabinete parecido a este así como también quiero pedirte que nos regales un like si te gustó este video un dislike si es a los pobrecitos gatitos que no tienen la culpa de nada que te suscribas al canal si todavía no lo has y recuerda que tenemos otros dos canales gadgets con doble D y también D&Eclips donde estamos subiendo más contenido y bueno pues ya sin nada más que decirte me despido yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje